Porque la voluntad traspasa las barreras. Priscila y Lady Pins presentan lazos de amistad. Aunque a veces nos discriminen, ser sordo no es un impedimento para ser feliz. El papá de Vanessa se encuentra en la cama, con los ojos mirando hacia el techo. Toma al niño para llevarlo a donde la señora que lo cuida en una casa cercana. Amparo se despide de su esposo de un solo grito. ¡Chao mi amor! ¡Chao mi amor! No tiene necesidad de gritar, tranquila. Yo estoy aquí al pie tuyo. Amparo se dirige hacia la puerta de su casa y vuelve y grita. ¡Chao mi amor! Camina por las calles empedradas de su barrio. En casa de Vanessa el papá está arreglando los ensayos de la cocina. Mientras acomoda las ollas, este se le queda ahí y Vanessa corre en la filial. Tranquilo, no me... Espérase, tranquila. Tranquila, a ver. Chao. Vanessa se retira a su cuarto y organiza sus cosas para salir. Uribe, le va a decir que yo también tengo que irme a trabajar. Nos cógelo tarde. Vas, vas. Papá, tengo 24 años y nunca quisiste aprender a comunicarte conmigo. Yo te amo, pero parece que no me amaron. ¿Eso no te preocupa? Yo trato de entender, pero no puedo comprender todo. Solo quiero que te comuniques conmigo, poderte ayudar, sentir que me amas y que quieres incluirme en tu vida. Vete más bien que te coge la tarde, no te entendí nada. Vanessa observa a una persona invidente tratando de cruzar la calle y corre a auxiliar. No, déjeme quieta, yo paso sola. ¿Por qué creen que uno no puede caminar sola? No, déjeme quieta. No, ¿qué le pasa? Ay, qué pena contigo, lo siento, discúlpame. Ay, tan cierre, se quiere aprender. Discúlpame, en serio. Papá, de Vanessa, sale a trabajar en un taxi. Vanessa y Amparo se encuentran en el parque y Vanessa le enseña lengua de señas a Amparo. Papá, mamá, mamá, mamá. El papá de Vanessa se detiene frente al salón comunal y ve un aviso donde se promociona el curso de lenguaje de señas. El papá de Vanessa le deja una nota a su hija. Hija, te espero en el salón a las seis, no llegues tarde. Vanessa toma la nota y la lee. Vanessa y Amparo comparten en una cafetería. Vanessa le dice que se vayan porque tiene una cita con su papá. Amparo le dice, yo conozco un atajo. Hemos terminado nuestro curso de lenguaje de señas. Felicitaciones a todos. Ahora el papá de Vanessa quiere decirle unas palabras. Me siento orgulloso de ser tu papá. Siempre sentí miedo a aprender a comunicarme contigo, pero tú me enseñaste que el miedo es la más grande discapacidad de todas. Hija, gracias por enseñarme. Te amo y siempre estarás en mi corazón. Vanessa se enternece con las palabras de su papá y corre a abrazarlo. Todos entran en gran algarabía. Mi nombre es Lady Rayo, soy una persona ciega. Ella es Priscila, es un Priscila tinto, es una persona sorda. Quisimos hacer este cortometraje para que las demás personas vieran que las personas sordas e individentes sí nos podemos comunicar. Ojalá les guste el cortometraje. Muchísimas gracias. Gracias.